Como JGM de 73 años, fue identificada la víctima de un robo quien dejó su casa debidamente cerrada. Al regresar unas horas más tarde, se percató que desconocidos habían escalado la reja del antejardín y realizado un forado en una maciza que servía de protección a una ventana posterior. Luego de realizar este forado, ingresaron al interior del inmueble, desde donde sustrajeron un par de lentes de sol, una billetera, un anillo de oro de 18 quilates, una medalla de plata y un celular. Todo esto fue evaluado por la víctima en 300.000 pesos.